Ahora nos acompañan el experto en temas de comunicación, Alfonso Malespín, y la directora de Radio Universidad, Azucena Castillo, para analizar las principales noticias del año, la cobertura de los medios de comunicación y hacer un balance sobre el estado de la libertad de prensa y expresión en el país. Azucena, Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. Comencemos hablando del tema de la valoración que ustedes hacen del estado de la libertad de prensa en Nicaragua. En este 2016, ¿cuál es el diagnóstico que vos haces, Azucena? Bueno, yo creo que la libertad de prensa sigue siendo como una bandera de lucha de quienes pensamos que esta es una profesión a quien respetamos y que sentimos orgullo de desarrollarla. Sin embargo, si se mantiene la política de estado de no permitir que funcionarios públicos, excepto aquellos temas de interés que quieren que se divulgue a más no poder a todos los sectores, dan la oportunidad que se cubra. Siempre tenemos esa limitante de que desde las instituciones de la policía, salud, educación, temas en el caso de Radio Universidad que nos importan mucho, estamos bloqueados de no participar en conferencias de prensa pública con temas de interés público. Alfonso, el tema, por ejemplo, el acceso a la información es el principal obstáculo, uno de los principales obstáculos, diría vos, a los que se estén enfrentando, tanto periodistas como medios de comunicación. La autocensura, sobre todo, y la autocensura en distintos frentes. Un primer frente que es muy importante es el de los funcionarios, que tienen prohibido hablarle a los medios de comunicación. Ni siquiera le discuten las cosas con los medios oficiales o que son proclives al gobierno. En otro plano está el resto de la sociedad, sobre todo aquella que tiene bajo su peso la producción del país. Entonces, son importantes en cifras, ¿verdad? ¿Cuánto maíz produjeron? ¿Cuántos frijoles produjeron? ¿Cuánta carne produjeron? Pero como actores políticos, no. Entonces, esa ciudadanía está negada por los medios de comunicación más grandes del país y sobre todo los de ese duopolio que conforman las estaciones de televisión y radio de la familia Ortega y de Ratenza. Vemos también el hecho de que se ha mantenido este afán de la primera dama de controlar todo el tema de la información pública. Hoy al mediodía la veíamos prácticamente diciendo nada de información de interés a la gente más que felicitar por la Virgen de Guadalupe y los mensajes que le habían enviado a ella. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que sea una sola persona, que ni siquiera es funcionaria del Estado oficialmente, la que monopoliza la información? Si yo fuera Rosario Murillo, yo lo haría. El punto es, los preocupantes somos nosotros, el pueblo. Porque si el pueblo no demanda, ella sigue feliz y campante. Y ese sistema, que no solo es ella, acuérdate que ella es la representante y la voz de todo un sistema que está operativizando en el país y que no permite más ampliación. A mí lo que me preocupa más es la actitud de la gente de dejar pasar y creerse todo lo que se dice ahí. Eso es lo que yo más pienso. ¿Crees que no hay un compromiso por parte de la ciudadanía a la hora de demandar el derecho, la libertad de información, de estar informado? Sí lo demanda, pero solamente en aquellos temas que le ocupan en su interés propio. Te voy a decir, la gente en la zona del canal, antes no escuchábamos que había problemas, pero sí había problemas de salud, problemas de educación, problemas incluso de cuido de la biodiversidad en esa zona. Pero obviamente cuando se da lo de la ley 840, si vemos que empiezan a informarse y se dan cuenta que son afectados directamente y comienzan a posicionarse. Pero ellos se han ido entrenando y también se han ido capacitando en la misma ley. Y miran que no solamente es el problema de su tierra, que también está afectada toda la soberanía nacional y está afectada también el lago, el agua y la biodiversidad. Entonces, como que la gente cuando más se está informando sobre su problemática y va teniendo más información, puede que agarre más fuerza como este movimiento campesino que es genuino. Pero en general lo demás, Managua solo sale cuando hay temblor. Ahí sale todo el mundo para afuera cuando tiembla y la sentimos, aunque siempre está temblando. Pero solamente cuando tiembla y nos da la sacudida. Pero hay temas, hay casos. Por ejemplo, el caso Cupaín, que todavía en los siete vehículos hay desaparecidos y fueron chavalos golpeados, estudiantes golpeados que simplemente estaban en solidaridad con un movimiento. Y eso hoy no le han devuelto los vehículos. Ese Managua solo sale cuando hay temblor. Eso es lo que me preocupa más que Rosario hablando todos los días. Ella está defendiendo un sistema en el que cree. Hay una crítica general a la forma en que el Estado maneja la información, el hecho de que no hayan conferencias de prensa. El presidente de la República no ha dado una entrevista a un medio independiente de Nicaragua desde que asumió el poder en el 2007. Pero hagamos también una autocrítica a los medios de comunicación. ¿Cuáles crees vos que son los puntos negativos de nosotros los periodistas y de los medios durante este 2016? Voy a aprovechar lo que dice Chena sobre el movimiento campesino de Celaya Central y la zona sur del Caribe. Hay una desconexión de los medios de una serie de temas sensibles para la población. Por ejemplo, la caficultura está atravesando una crisis ahorita porque una nueva plaga ha aparecido en los cafestales desde hace algunos años más allá de los 650 metros de altura. Pero vos no ves periodismo acucioso dándole seguimiento a ese tema. Vemos la estadística que Nicaragua es el país centroamericano y uno de los países en América Latina con más partos de niñas y adolescentes menores de 19 años. Es decir, aquí el problema del abuso sexual, de la violación, del estupro, es galopante. Pero no hay una agenda periodística sobre ese tema más allá de dar las cifras y dar algunos casos. El tema de los productores de frijol que fueron apaleados en Condega hace algunos años. Ya nadie se acuerda de ello. La gente que ahora tiene problemas serios con la carne, ese mercado venezolano se ha venido reduciendo, Albaliní se cerró. Yo no he visto trabajos periodísticos que nos digan, miren, estas son las consecuencias de la reducción o casi total desaparición del mercado de alimentos que Nicaragua tenía con Venezuela. Entonces, yo creo que sí es válido estar reclamándole al Estado y a los gobiernos y a las alcaldías espacios para informar. Pero ahí hay un montón de temas que se pueden reportar y hacer trabajos de profundidad que no se están haciendo. Solo la gente, hay casos que sí se están abordando, el tema de la violencia. Si te acordás en este lío el caso de la muchacha de un sujeto que tuvieron sexualidad y entiendo que la mató y la enterró en la casa, en su casa, la población salió, los medios locales salieron, pero es como... Es episodico. Es así como... pero la violencia está siempre ahí, en todo el sistema. De repente vimos que en Sanjud apareció ahí alguien en una bolsa porque no quiso tener sexualidad con un compañero. Entonces, la violencia está, pero no aparece como sucedió en el caso de Esteli. O cuando mataron a Berta Cáceres en marzo, que fue a nivel latinoamericano, impactó por la causa que ella desarrollaba. Pero cuando se trata de femicidio o violencia contra la mujer, es poco. Es más, por tercer año consecutivo, las marchas del 8 de marzo fue violentada de forma institucional por la Policía Nacional. Entonces, vimos que nos bloquearon a las mujeres la caminata que se tenía marcada. Entonces, creo que sí hay, pero no es como una agenda, como plantea Malespin, que está en los medios, en todos los medios. Es decir, nos cazamos los medios de comunicación, no más violencia ni una menos. Vámonos. Un poco como ha habido en Argentina, ¿no? Ajá. Con el caso de Lucía, ¿verdad? La muchacha esta que asesinaron. Hay otro tema en el que vos estás bastante relacionado. Bueno, también, Azucena, que tiene que ver con los medios locales y la radio local. ¿Qué pasó en el 2016? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer, tomando en cuenta que estos medios son fundamentales para que en el interior del país la gente se mantenga informada? Hay un trabajo interesante por parte de los medios locales, a pesar que tienen encima una amenaza por parte de Telcor. Estos medios que procuran hacer trabajos a profundidad sobre temas, por ejemplo, como la diversidad sexual, el abigeato, la explotación irracional de los recursos naturales, la violencia en diferentes formas, los abusos de las autoridades, el manejo eficiente o ineficiente de los presupuestos municipales. Son temas que están en los medios locales en casi todo el país. ¿Qué es lo que tienen ellos en contra? Aparte de que tienen poco acceso al mercado nacional de anuncios, es que Telcor con cuentagotas les permite ir actualizando sus equipos. Ha habido medios de comunicación que han tenido que decirle a su proveedor, mire, por favor devuelve el equipo al punto de origen porque no permiten el ingreso del transmisor o del excitador al país. Entonces existen esos problemas. Pero aún así, y con toda la precariedad económica, hay un fuerte compromiso de los medios locales con sus comunidades. Y también está el tema de las frecuencias, que pueden ser utilizadas de forma, como castigo político. Sí, ojalá. Yo sueño que lleguemos a lo de Argentina, que los medios públicos incluso hasta tienen un apoyo estatal del 33% de la publicidad estatal va para los medios públicos y que no se han manejado de esto por el mismo gobierno o por el partido, sino que es desde las comunidades, o como Brasil, que es ley que cada comunidad, cada municipio tenga su radio local, por ejemplo, su medio local. En Centroamérica la historia no es feliz, excepto Nicaragua, que operan, creo que son 19, 24, 19, 24 medios que están, aunque no con la personería jurídica aprobada y con el permiso que deberían de tener, operan. Operan y muchos hacen un trabajo, una labor increíble, la costeñísima, por ejemplo, de nuestro amigo Bambán, le mandamos un saludo, ha hecho un trabajo magnífico. No así las mujeres, palabra de mujer que cerró en esta ocasión, cerró palabra de mujer, que ha sido una labor importante en el tema de prevención de violencia, violaciones y demás allá en la zona norte. Aparte de todo eso, en Guatemala son perseguidas, en Honduras son perseguidas. Hay para los medios locales un acoso y sobre todo esas radios que quizás solamente es la voz de esa localidad. Hablemos del tema de la cobertura, la gran historia este año fue el tema electoral y prácticamente toda la cobertura de los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas estuvo alrededor de este tema. ¿Cuál es tu valoración de la forma en que se abordó el tema electoral en los medios independientes de Nicaragua? Yo pienso que la estrategia gubernamental para reelegir al comandante Ortega fue la de que no hubiera un interés altísimo en este tema. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesaba que una cantidad de temas que son interesantes se comenzaran a discutir en la campaña electoral. ¿Por qué razón? Porque aunque el comandante Ortega iba a ganar la elección, porque toda la mesa estaba servida, iba a aflorar una serie de discrepancias y de crisis que está viviendo el país en diferentes frentes. Y hay una serie de cuestiones importantes, que se yo, la pobreza, el empleo, los malos salarios, la mala educación pública, la ineficiencia de los empleados del Estado, ¿por qué el Ministerio de Educación no puede nunca ejecutar el presupuesto? ¿Por qué el Ministerio de Salud no puede ejecutar su presupuesto? Y así sucesivamente hay una serie de temas que los medios de comunicación pudieron abordar si hubiera habido una oposición real al comandante Ortega en el proceso electoral. Entonces hubo un cuido excesivo para que esos temas y otros temas no salieran a flote. En segundo lugar, para vender la idea de que los procesos electorales en Nicaragua, a diferencia de lo que pasa en cualquier elección, en cualquier parte del mundo, cuando es una elección real que se disputa el poder, no iba a provocar polarización. Todo era verdad, amor y paz. Y más o menos así fue la nota, ¿verdad? Incluso fue una cuestión inaudita que yo no he visto, excepto en Irán, en Irak, en Uganda, en Haití, donde los partidos de oposición no criticaban la gestión del gobierno ni la del presidente. Entonces es una elección que fue totalmente atípica. Y eso agarró totalmente descolocado también a la mayoría de medios de comunicación y con los altos niveles de temor que hay, prefirieron, ¿verdad? No apostarle a esos temas duros que podrían haber provocado resquemores en los secretarios políticos y en la dirigencia nacional del partido de gobierno. Me gustaría que analizáramos, Azucena, el papel de los medios de comunicación dentro de lo que se llama la línea editorial. Es decir, ¿hasta qué punto consideramos que hubo periodismo real en el tema de la cobertura electoral, darle información a la gente que le fuera útil para tomar decisiones? ¿Y hasta qué punto había activismo político entre los medios? Lo que pasa es que la gran mayoría, acordate que solo están bajo una dirección los medios, excepto este medio y otros tantos, radios locales y demás, independientes, son muy pocos con relación a lo que ya queda del espectro de los medios de comunicación. Entonces, simplemente los jóvenes o los periodistas o los trabajadores de medios están bajo la orden de qué decir, de lo que van a decir. Y vi unas cosas así en cadena oficial, en los medios oficiales, que entrevistaban a gente y tal vez la gente quería criticar y nomás pasaban el micrófono para otro lado. Entonces, son cosas que se estaban dando, que estaban ocurriendo. Pero yo pienso que, a pesar que fuimos pocos los medios que tratamos de cubrir de forma objetiva y tratar de intervenir para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, de la gran ausencia de público en esta fiesta electoral, obviamente que, aparte de nosotros, no te podría decir que hubo un activismo a favor o en contra. Sí creo que algunos medios, poquísimos, reflejaban la voz de la oposición en Nicaragua, la gente que convocó al no voto. Pero sí, en general, yo pienso que la gente no necesitó los medios de comunicación para darse cuenta que había bastante ausencia de público. En Nicaragua, yo creo que Norori lo puso bien en imágenes. Tres momentos interesantes en el electorado nacional, en el 1979 por la arma, en el 90 por el voto y ahora por el no voto. Por la expensión. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero es un tema que deberíamos seguir analizando en futuros programas. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Sucional, por estar con nosotros. A vos, Carlos.